Lugo de provincia, soy rancho linda, soy muy humilde, le llamo el corazón Y no me duece la herida del rancho, porque hay en mi rancho, el cielo me duece Bonita la infancia y la adolescencia, hoy no es el riesgo que el día pasó A él le jugaba a las calicas, la rayo elito, el tronco y la vio Con tus pies calzos, la ropa bien rota Y mi cadado, el pecho de canto Y aunque la pobreza era muy extrema, yo sonreí y me sería mi amor ¿Y cómo se extraña un ranchito querido? Pero estemos donde estemos Siempre cuidados en él estaremos ¡Y por la mujer de reinas! Parando la tierra, sembrando el maíz Y trabajando por el sol azul Había cosecha nomás pa' comer, porque para el lujo nunca alcanzó Yo nunca vi renegada mi padre, pero pensativo decirlo bien La que renegada era mi madre, pero hoy que soy grande entiendo también Con tus pies calzos, la ropa bien rota Y así, cada lado, el pecho de canto Y aunque la pobreza era muy extrema, yo sonreí y me sería mi amor A la mujer que ha wiring con tierras Y así, cada lado, el trabajo de canto Y Corona Apaya en el esclavo Y toda la sociedad La genteannahéra Las safías Las safías Mil Merë Las safías